¿Y qué puede pasar si lo encuentran? Para buscarlo es a quien no tenemos permiso, pero nadie nos puede prohibir que lo encontremos. ¿No es demasiado poco profundo? Ese día llovía, entonces creemos que los milicos estaban apurados y no pudieron cavar mucho. No, Martín, yo ya sé que mi viejo está muerto. Ya lloré lo que tenía que llorar, no necesito tener sus huesitos para nada, muchas gracias. ¿Para qué carajo hacemos todo esto? Ir a los 21 años haciendo agujeros en la tierra para encontrar un esqueleto. Si alguien tiene que encontrarlo, ese que el mejor lo encontramos nosotros. ¿No se ha disparado ya lo suficiente en esta selva? Estábamos practicando. ¿Vos nos pudiste elegir? Siempre se puede elegir, siempre. Mientras nosotros estábamos acá resistiendo sin ninguna estructura, vos estabas en París haciéndote el revolucionario, ¿te queda claro? 30 años tratando de escaparse de toda esta historia y no lo consiguieron. ¿Qué? ¿No lo vamos a encontrar? No podemos seguir mintiendo. Eso es todo lo que te pido. Que me dejes contarte la verdad una sola vez. Luego te aseguro que no te volveré a molestar. Que me dejes contarte la verdad una sola vez. Gracias por ver el video